Gloria a Dios En esta roca me esconderé, bajo su sombra moraré Y cuando vengan las tempestades contra mí En esta roca me esconderé, en esta roca me esconderé Y cuando vengan las tempestades contra mí En esta roca me esconderé Así es Señor, Jesús, el todopoderoso Que está mi vida Señor Conozco a nombre de poder Conozco a nombre de poder Es fuerte más que el viento Tu gloria es más que el mar Y nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Tu gloria es más que el mar Y nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Tú eres el que me haces cantar Tú eres el que me haces cantar El gozo del Señor mi fortaleza es 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 Tu gozo sin medida el me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú orar Si tienes ese gozo puedes tú danzar Tu gozo sin medida él me da Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora aquí Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi salvador Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá donde mora Jesús Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá donde mora mi salvador Tribulación no habrá, enfermedad no habrá donde mora Jesús Tribulación no habrá, enfermedad no habrá donde mora mi salvador Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú En donde es la muerte, no puede llegar, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Pablo no dice, no me avergüento del Evangelio Y es poder de Dios Pablo no dice, no me avergüento del Evangelio Y es poder de Dios No, no, no No me avergüento del Evangelio Y es poder de Dios No, no, no No me avergüento del Evangelio Y es poder de Dios Pero que felicidad Eleva y que Dios, poder de Dios Eleva y que Dios, poder de Dios Eleva y que Dios, poder de Dios Pero que felicidad Eleva y que Dios, poder de Dios Eleva y que Dios, poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname con tu poder Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Se moverá, se moverá Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y así, 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 así se alaba a Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder de Dios, poder de Dios Está sobre tu vida, está sobre mi vida Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Siéntalo hermano, siéntalo hermana Siéntalo hermano, siéntalo hermana Siéntalo hermano, siéntalo hermana Siéntalo hermano, siéntalo hermana Reciba, reciba, reciba el poder de Dios 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 Está sobre tu vida, está sobre mi vida La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios La mano de Dios, la mano de Dios Está sobre tu vida, está sobre mi vida Está sobre tu vida, está sobre mi vida Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Él es real, Él es real, Él es real Alaba al hermano, alaba al hermana Y Él está aquí Y Él está a tu lado, Él está a mi lado Él está a tu lado, Él está a mi lado Él está a tu lado, Él está a mi lado Él está a tu lado, Él está a mi lado Recíbalo hermano, recíbalo hermana La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, está sobre mi vida La gloria de Dios, la gloria de Dios Está sobre tu lado, está sobre tu vida Siéntelo Si, eso es, eso es, Él está Él está ahí, ahí